durante un desliz de la lengua hay una gran explosión y una total entropía desde las gigantes rojas a las enanas blancas la escala total de las dimensiones cósmicas está cayendo desde mi boca y para describir un solo beso el de los amantes provisionales en el intermedio mira tío la mayor parte de las historias que vayas a ver las que veas en cine como los protagonistas de canciones que vas a escuchar en fin todos esos personajes a los que la gente admira no son más que tristes perdedores gente amargada abandonada por otra gente personas cabreadas o locas envejecidas por el mal humor esta emoción es muy fácil pero lo que tienes ahora ahora mismo tío tú eres un mono con superpoderes entre el micrófono y el macrocosmos entre el génesis y el 666 entre el medio y la orilla del mar la concertina tiene un nombre precioso pero no son espinas son cuchillas justo ahí justo ahí están los amantes provisionales es como si hubiera un muro entre tú y la otra persona como si leyerais el mismo libro pero tú por la página de la izquierda y la otra persona por la página de la derecha como puedo saber que es usted real en su boca comunitaria vive un colibrí viendo las culturas florecer y perecer y continentes enteros desaparecer a veces hay que mirar las dos puntadas de atrás para saber cómo continuar entre el caos y el sin rumbo en absoluto no te parece que eres un poquito mayor para andar ligando a grafiteras qué pasó man te bañaste no sé creo que la línea que separa la realidad de la ficción se está emborranando misterial es que un ángel camina de espaldas arrasando todo a su paso fuera de mí detrás de ti ya no me toquen entero que no soy yo fuera de mí detrás de ti ya no devuelto a escala de susto junto a ti